¿Qué pasa con la viceconsejera de educación? ¿Qué pasa con la viceconsejera de educación? La propuesta, la enmienda del 3 de mayo del Parlamento ha sido una tapadera, un poco por decirlo de alguna manera, para tapar la boca al centro, para dar una solución falsa, porque realmente no es una solución. Nosotros necesitamos saber las condiciones de ese edificio para poder encontrar una titularidad. Sin esas condiciones es imposible seguir adelante.